Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, pues. Hoy, 22 de abril, la Universidad Americana se dice de gala teniendo la escritora panameña Rosemary Tapia, y la recibimos con un fuerte aplauso. Para nosotros, pues, es un placer tenerla aquí. Ustedes se leyeron, se presume culpable y les encantó mucho, porque vimos situaciones reales. Y también tengo ciencias aquí que se leyeron Los Misterios del Olvido, pero más bien la nueva producción de la escritora. Pues aquí la tenemos para que ella nos explique todo el recorrido de la novela y ustedes pueden hacerles preguntas, ¿sí? Así que tomen fotos para la labor social. Buenas noches. Yo inicio mi carrera literaria en el 2000 con la novela Caminos y Encuentro. ganadora de mención y honor de Ricardo Miró. Es una novela, voy a hablarles muy poquito de la novela, que la protagonista tiene una intuición que no entiende, la asusta, pero el escenario histórico es la represión de la dictadura de Noriega. Y era lo que nadie creía, testimonio de negligencia médica. Tiene continuación el diagnóstico NPI. Después vienen travesías mágicas. Una novela que le hice a mi sobrino de 5 años, que cuando le dije, ¿qué regalo quieres? Para el día del niño me dijo, hazme un libro donde yo sea la artista. Mi novela más divertida. La noche oscura trata el tema de embarazos en adolescente. Cómo quiebran su futuro, porque todo tiene una etapa en la vida. La cárcel del temor, violencia doméstica. Roberto por el buen camino, delincuencia juvenil y pandillerismo. La novela que me abre las puertas anchas de la literatura. 98.000 ejemplares editados. Después vienen La raíz de Loguera. Una novela que se desarrolla en Italia y los lectores me piden continuación, el crepitar de Loguera. Después vienen Los Ángeles del olvido, mi novela más tierna. Trabajo infantil, el niño del campo y el niño de la ciudad que tienen que trabajar. Después vamos recogiendo y comienzo mi filología política. No hay trato, es una mujer que lucha contra la corrupción. La respuesta a la corrupción es no hay trato. Si usted dice que sí, entra en la danza de la corrupción. Agenda para el desastre de un presidente que se vuelve loco en el poder, toma medidas autocráticas y crea un calentamiento social. Hay un sindicato que se le opone. No es Suntra. No le puse Suntra, sino Sutor. Sindicato único de obrero revolucionario. Si le ponía Suntra me quemaba en el carro. Después viene Niña Bella. La niña cuenta la historia cuando el papá pierde el trabajo. Después mujeres en fuga. Mujeres con tres adicciones. La ludopatía a los casinos, la compra compulsiva y una adicción afectiva. Y ahí comienza, tiene los misterios del olvido. Un señor que pierde la memoria, está relativamente joven. Olvida a todos, menos a su primera novia, Margarita. ¿Por qué no olvidó a Margarita? Esos son los misterios del olvido. También tenemos una que me pidió un niño de diez años, El murmullo de la sombra. Me pidió una novela de miedo y yo no puedo. Dice, claro que sí, si es mi autora favorita. Yo lo voy a intentar. Dice, con eso me basta. Y quedó muy bien la novela. También tenemos la de bullying, en un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying. Es sobre bullying. Y ahí vamos la vida de compromiso. Yo antes no tenía novela favorita. Ahora tengo vida de compromiso. Es la historia de una educadora, mi madre, que trabajó por treinta años y era una madre abnegada y una educadora comprometida. Es una novela hermosa. Y después, no me salte alguna, son veintitrés. Y después, se presume culpable. ¿Cómo llega esa novela a mí? Yo estaba viendo televisión. Ah, el poder desenmascara. Lo hice antes en las elecciones pasadas. Yo siempre con las elecciones, yo no creo a los políticos. Yo saco una novela política. El poder no corrompe. Desenmascara a los corruptos. ¿Usted quiere saber cómo es una persona? Dele poder. Se cae la máscara y surge el monstruo. Inmediatamente. Si es una persona buena, sigue siendo igual. Por eso es que el poder no corrompe. Desenmascara. Y entonces, yo en esa novela tenía un jefe de policía. En la novela El Poder Desenmascara. Cuando yo veo que arrestan a un jefe de policía por un revólver viejo de colección, yo dije lo van a resumir culpable. Y de repente me acordé de Ramiro Moreno, el jefe de policía de poder desenmascarar. Yo voy a seguir con los personajes y voy a hacer la novela Se Presume Culpable. Ustedes leyeron la nota que yo puse de la autora al final, donde yo digo que la novela siempre es ficción, aunque trate eventos de la realidad, aunque la fusione con la realidad y nuestros temores. Siempre es ficción. Yo puse eso. Si alguno de ustedes está estudiando leyes, sabrá que me pueden investigar a mí con la novela. ¿Quién le dijo eso? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue esto? ¿De dónde sacó usted esto? Y yo estoy poniendo ahí que la novela siempre es ficción. Y yo pongo que cuando la ficción se une con la realidad y con nuestros temores, se ofrece al lector una obra de reflexión que nos hace procurar un país decente, donde se presuma la inocencia de una persona hasta que se le compruebe su culpabilidad. Bueno, yo voy a abrir ahora para que ustedes hagan las preguntas, se levantan y hacen la pregunta. Con mucho gusto. Yo siempre soy muy amable con el que hace una pregunta. Yo no soy como esos escritores que alguien le pregunta algo y salen con tres piedras en la mano, ¿no? ¿De qué se atrapa eso? No. En mí siempre van a encontrar una respuesta feclosa. Así que comiencen a preguntar. A ver. Acuérdense que al dar la nota, la nota de apreciación. Ah, porque te había estudiado ni una a la plataforma. Póngase de pie bonita para que salga ahí en el video. Me llamó la atención la novela que le pidió el número de mis años. De cinco, sí. No era de diez. Ah, bueno, el de diez es del murmullo, sí. Del murmullo a la cuidad. ¿En qué se basó? Él quería una novela de miedo. Tú sabes que los muchachos, hay una edad, a mí me gustaban, de niña y adolescente, las novelas de miedo. Entonces, mira tú, cuando yo llego a la casa, digo, ¿cómo hago una novela de miedo? ¿Qué es eso? Yo voy a abrir el apartamento y oigo un murmullo. Digo, ¿pero qué es? Yo vivo sola. Y entonces abro la puerta, lo que nos hace ver el miedo. Yo tengo un espejo en la pared y ahí veo una bruja saliendo de desespero. Yo corrí para la recámara y en la recámara la tengo de cuerpo entero y vi la bruja de cuerpo entero. Me arropé de pie a cabeza y yo vi como un murmullo cuando yo dije que esto lo está haciendo el miedo. Y yo descubro que no hay nada. Entonces yo me encendí la computadora y puse el título, el murmullo de la sombra. Y de ahí comienza la novela. Gracias. ¿Cómo no? A la orden. Pregunten, jóvenes. No dejen espacio porque después quedan espacios en el video. Que yo no voy a editar. Yo lo pongo así mismo. Así es que pregunten. Si no, les voy a decir que se los ganan los de secundaria. Tienen que ver los videos que yo tengo en YouTube. Así es que adelante. Pregunten. Vamos, el presidente es culpable. ¿Usted se la leyera? ¿O será que no se la leyera? Pues le califiquen el ejercicio. Bueno, vamos a ver. Gracias. En la novela me presento, soy culpable, esto. Prácticamente la novela se basa mucho a lo que en realidad hoy día vamos a comenzar a vivir, que estamos viviendo el área de la política. Pero lo que me quedaba extrañada es que usted aquí se enfoca bastante en Ramiro. Y Ramiro, o sea, a mi perspectiva de la novela, yo lo eximilé bastante a lo que pasó en el gobierno que ha dejado tanta gente presa. Entonces, eso me llamó la atención, pero es como usted puso en el libro, en la parte... Sí, pero mira, es ficción, es realidad. Cuando allanaron la casa del jefe de policía, solo encontraron el arma de él que todos los mayores, los jefes de zona, todo, hasta el capitán, se queda cuando se retira con su arma de reglamento, y un revólver viejo del papá de colección, que el gatillo estaba dañado. Entonces, ¿cómo tú vas a poner preso a una persona por tantos años y decir tenencia de arma? Lo presumieron culpable. Y esa es una denuncia que hago yo en la novela. A mí me preguntan, ¿este es fulano de tallos? Y yo digo, no, es Ramiro Moreno. Porque lo que yo menos quiero, y no sé cuántos de ustedes me irían a visitar la cárcel de mujeres. Ninguno. Entonces, yo no puedo correr riesgo. Entonces, yo diría, no es Ramiro Moreno. Porque a veces la realidad supera a la ficción. Yo puedo hacer la novela de ficción y la realidad la va a superar. Porque acá pasan cosas más absurdas todavía. Entonces, esta es parte de la temática de la novela. Pero yo le pongo ahí una historia de amor. Que es ficción. Entonces, cuando me digan, digo yo, ¿y dónde está Roxana? Y él se casó. Así que ahí con eso, los estrellos contra el suelo. Pues luego voy a decir, presentame a Roxana, a la esposa. Se casó. Ay, mira que yo no me he enterado. Sí, otra pregunta. Hablando de Roxana y de la vida amorosa de Ramiro, ¿me hubiese gustado saber o leer un poquito más sobre cómo se me dio la esposa de él en su vida cuando él estaba ciertamente o más bien parecida? Bueno, que él no estaba enamorado de Roxana, él le gustaba a Roxana. Pero ustedes los hombres saben que a veces les gusta una mujer pero se mete otra. Entonces, en la mayoría de los casos se quedan con las más insistentes, las que lo llaman 40 veces al día. ¿No es así, muchachas? Sí. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, yo lo di a entrever nada más. Porque tampoco quiero ofender a esas que le montan la persecución a un hombre. Esa, al final. Entonces, ese fue el asunto. Pero ella fue más insistente. Ustedes saben que hay mujeres que se... O sea, dicen, porque yo, tiene él que venir hacia mí. Yo no voy a estar de ofrecida. Porque así las educamos. Y otras que no tienen barrera. ¿Otra pregunta, jóvenes? Pero el amor siempre triunfa. Por lo menos mis novelas. Y los malos la pagan. Miren, Vladimir, papá. Yo creo que le iba a preguntar. Sí. Vladimir, ¿es como en la sociedad en la que nosotros vivimos? ¿Cómo usted lo...? Es el poder económico. Él representa el poder económico. Ustedes no se dan cuenta que cuando secuestran al hermano del presidente, el maleante le dice a otro. Dice, ¿ah, tú también tienes este? Dice, claro, estás idiota. Si al final del caso siempre mandan los ricachones. Ahí va a entender que este es el poder económico. Pero son pobables. Mira cómo mueren del miedo. Sí, yo los retraté ahí tal como son. Otra pregunta, jóvenes. A veces las preguntas más sencillas son las que más nos ponen a pensar. Así que pregunten lo que ustedes quieran. Sí. Usted mencionó en una de sus novelas que había, que había relacionado mucho a la parte de su mamá. Que era una mujer que, la verdad no recuerdo el título. Vida de compromiso, sí. Quisiera saber si eso fue una parte bien marcada de su vida. Totalmente. Miren, para que ustedes tengan una idea. Ella era maestra cuando era doble jornada. Y no había IPE. Y a los niños de lento aprendizaje. Ella hablaba con los padres para que se los llevaran de 5 a 7 de la noche. Porque ella decía que si esos niños no aprendían a leer, a escribir y a sacar cuentas, no se iban a poder incorporar a un trabajo. Y para compartir con sus hijos, cada uno de nosotros era tutor de un niño de ellos. Ella daba la clase y nosotros teníamos que llevarle la mano, que tomarle las tareas. Para compartir con su hijo a la vez de que cumplía esa función social. Por eso es que todos nosotros tenemos esa vena pedagógica. Y la tiene Juan Carlos también. Ustedes se dan cuenta cuando él hace los comentarios que él es por esa misma razón. Y mi hermana, Sordi, es maestra de bienes raíces. Ella es profesora de bienes raíces. Entonces todos nosotros tenemos esa vena pedagógica. Porque desde muy pequeña, yo en mi escuela tenía 7 años, y yo le llevaba la mano a Roberto, que era un niño gordísimo, fuerte, que le decían, ¿cómo era? Que le decían, él le tenía un sobrenombre, que yo pongo ahí en la novela. Y entonces el niño era duro de aprender. Aprendió a leer y a escribir. Y después llevaba a la farmacia del papá. Si mi mamá no se hubiera empeñado, no hubiera aprendido nunca a leer y a escribir. Entonces todos los alumnos que ella tenía, 7 alumnos especiales, todos aprendieron a leer, a escribir y a sacar cuáles. Sapo eléctrico, le decían. Y una vez yo le di un sapo eléctrico, y me estranguló, y nadie lo podía soltar. Mi mamá le hizo cosquillas, se puso aguaíto, y entonces me soltó. Pero el castigo que me dieron a mí, por decirle el apodo, no tienen idea. Porque mi mamá era muy triste. Ella manejaba el concepto de bondad, serenidad, con muy buen discernimiento. Pero cuando tenía que aplicar un castigo, lo hacía. Por eso es mi novela preferida, Vida de Compromiso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Suba la apreciación. A Marlene. Viendo quién pregunta. Usted habló también sobre una, no recuerdo el nombre, que es sobre qué trata mucho de la mujer. Hay tres adicciones. Sí, mujeres en fuga. Mujeres en fuga. Es la adicción del casino. Una mujer que ustedes no tienen ni idea de todo lo que le pasa por su juego del casino. La adicción afectiva, que aunque su pareja la maltrate, no lo puede dejar. Y las compras compulsivas. Yo tengo una amiga que en una ocasión me dijo que ella no era compradora compulsiva. Y usted, ¿saben cuántos zapatos parecía? ¿Zapatos tenía? 78. Yo le dije, a menos que sea 100 pies. No es compradora compulsiva. Porque ustedes no se imaginan, cajeta y nuevo y todo. ¿Qué es? ¿Verdad? Y la tarjeta volando. Entonces hay que tener cuidado en eso. Cada novela mía lleva como un mensaje, una enseñanza, un punto de reflexión. Entonces, para ver, pregunten jóvenes. Pregunte. Eso que le pregunta a ella, me lo pregunta a mí y se lo digo rapidito. ¿A qué hora del día le gusta más escribir? ¿De día? ¿De noche? Mira, cuando yo estoy en fase creativa, que es cuando tengo el tema y siento que tengo que escribir sobre ese tema a cualquier hora. Cuando ya estoy revisando, cuando yo tengo una rutina de escribir y reescribir todos los días, lo hago de las 3 y 45 a las 6 y 15. A veces hasta las 6. Dos horas, un poquito más. Pero cuando estoy en frases creativas, tengo que poner la alarma del celular. Una vez comencé a la 1 y yo creía que eran las 3 de la tarde, eran las 7 y media de la noche. Yo le llamé el rato y lo que escribí casi no tuve que hacer correcciones. Era como si me estuvieran dictando la historia. ¿Y los personajes? ¿Qué se basa los nombres de los personajes? Los nombres de los personajes yo primero hago... Estas son preguntas de escritora, me encantan esas preguntas tuyas. Yo primero hago el retrato hablado. Yo como una mujer trigueña de unos 60, con este es el deseo, la profesión o el oficio. Cuando me la imagino, digo, ¿cómo te llamas? El nombre que llega a mi mente... La novela del año pasado, La noche no dura para siempre, es la vida de una periodista investigativa. Yo puse, era una mujer negra, muy bella, yo me la imagino. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me llegó un nombre que yo no lo había oído nunca, Bachira. Yo le puse Bachira. Y esa novela salió y en agosto, en la feria, el último día, los 5.000 ejemplares se acabaron. Yo anuncié. Hay 12 nada más, y te miran cómo venían los muchachos corriendo. Se vendieron los 5.000, salió en marzo, de marzo, agosto, a finales de agosto. Así que así yo pongo los nombres. Pregúntenme, jóvenes. Yo sí le quiero hacer una pregunta como personal, viendo lo que era la novela, el poder de ser más cara, y ahora viendo se presiona el culpable, que la verdad que las dos están como para hacer un estudio comparativo. Viendo la novela, la situación, que es la situación política de nuestro país, ¿cómo usted, ¿cómo usted ve la situación en nuestro país? Ahora mismo, ¿cómo usted la ve antes del ciclo de mayo? ...en la cárcel, y la mujer que tenía la llave se fue a almorzar y se le olvidó que yo estaba allá adentro. ¡Ay! Cuando yo quería salir, la mujer, ¡ay! que ella se fue a cruzar, la llave se la llevó. La suerte que las muchachas estaban muy contentas con la conferencia que yo les di. Y entonces, pero yo me quedé tres horas presa. Porque la hora y media del conversatorio más la otra hora y media. Pero peor fue cuando fui a Colón al centro de cumplimiento. Yo vi a un muchacho de pies y manos encadenado. Digo, pero ¿por qué? Dice, es muy peligroso, pero él no quería perderse. Yo dije, ¿tú leíste la novela? Dice, yo casi no sé leer. Y le digo, yo siempre hay como un sabiondo. Digo, ¿tú le puedes leer la novela? Hazme el favor a mí. Dice, sí, yo hoy mismo se la leo. Yo leo rápido. Una semana después, llegó la pandilla, amarró a todo el mundo en el vacilio Laca, en el centro de cumplimiento, y mataron a ratón de 40 proyectiles. Le dispararon al muchacho que estaba amarrado de pies y manos. Imagínense que eso hubiera sido cuando yo estaba ahí. Entonces, a mí un comisionado me dijo, busca a los especialistas que vayan a la calle. Ellos saben cómo, los cómo tienen que actuar. Tú haz labor preventiva en los colegios. Porque ahí tienen dos. Tienen a la hermana de Juan Carlos Papi, tienen a la escritora más leída de Panamá. Y entonces, te van a coger para chantajear el gobierno para negociar. ¿Tú quieres eso? Digo, jornada del mundo. Entonces, yo cambié las visitas a las cárceles que hice muchas por las visitas a los colegios. Y entonces, en Roberto, por el buen camino, yo hice una labor social. a los 14 meses, los muchachos los llevaban en cedra a un círculo de lectura. Los que presentaron mi novela, todos eran detenidos. Pero los 17 muchachos salieron hace más de 8 años y ninguno ha regresado a prisión. Y van a la feria a visitarme. Y ellos me dicen, madrina. Entonces, para mí, eso me prueba que hay que darle la mano para que salgan de esa oscuridad y ellos logran rehabilitarse. Entonces, sí se pueden rehabilitar. Solo tienen que tener... Y mira, un pandillero le dio mi novela porque el otro dijo, yo me voy a salir, yo no he matado a nadie, déjeme salir. Le prestó la novela. Y dice, ¿saben por qué la perdono? Porque ella hace que quieran a Tuti. Todo el mundo llora cuando matan a Tuti. Porque yo veo las realidades de la vida del delincuente. Ese delincuente que no tiene comida en su casa y que tú sales del cajero contando la plata. Entonces, hay que tener también la seguridad. El primer, ¿cómo que tú vas a ir con un celular de 600 dólares hablando? ¿Qué hay como está gritando muchachos ya que no han comido y se le arrebató el celular y si se pone brava le corto el cuello? Pero yo voy a venderlo para comer. Entonces, hay que tener cuidado. Y no es que justifique el delito, pero es que puede pasar. A mí me llama una amiga mía y dice que no me contestaste el celular. Digo, no soy cardióloga y no tienes un infarto. Ni soy ginecóloga y te estás pariendo. Entonces, ¿por qué yo voy a sacar el celular en la calle? ¿Para qué voy a correr ese riesgo? Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer. Y entonces, ¿para qué? Para decirme que hace calor. Para eso ya no. Ay, qué calor. Tengo una pereza. Ay, no, ¿qué es eso? Entonces, jóvenes, ¿cuántos años lleva escribiendo? 19 años. El otro año, 20 años. Y voy a celebrar mis 20 años con la segunda parte de Roberto por el buen camino. Me lo han pedido tanto los muchachos. Y una doctora en filosofía y letras que hizo su tesis doctoral sobre Roberto. y los profesores en Estados Unidos que le revisaron la novela dice, esta es la mejor novela de prevención contra el pandillerismo. Dile a la escritora que haga una segunda parte. Y entonces ya los muchachos me venían, ¿cuándo? Segunda parte de todo y ¿qué pasó con Roberto? Entonces viene la segunda parte. Hice la investigación en las fundaciones que ayudan a los chicos en riesgo social. Entonces, el otro año cumplo mis 20 años y lo celebro con esa novela. Una consulta, ¿qué le inspira a escribir a ser escritora y qué novela en sí fue la primera que la llevó a esa rutina de escritora? Mira, mi profesor de tercer año de español que me hizo amar la literatura, el profesor Roberto Carrillo. Yo leía desde los 10 años las novelas que leía mi papá. Mi mamá como maestra no quería porque yo leía a los 10 años Los Miserables y Crímen y Castillo y mi mamá decía ¡Ay, matan a una vieja como Nacho! Esto no lo puede leer una niña y ¿sabe lo que decía mi mamá? Si la entiende la puede leer. Esa apertura en que pudiera leer todo fue lo que me hizo mi escritora lo mismo que la influencia de mi profesor. Nos hizo amar la literatura y cualquiera de ustedes puede. ¿Alguna otra pregunta? O cerramos ya el conversatorio. ¿De todas las novelas que usted ha hecho cuál es su favorita? Vida de compromiso pero te la voy a ¿cuál es mi novela más difícil? ¿Sabes cuál fue la novela más difícil para mí hacerla? La raíz de lo que era. Porque había dos hilos narrativos el del presente y el del medievo cuando queman en la hoguera a la descendiente de la protagonista. Entonces armonizar esos dos hilos narrativos me costó mucho trabajo. Es más, pasaron dos novelas mientras tanto. Pero yo no me rindo. Yo voy hasta conseguir el objetivo. Y cuando se la di al corrector que yo tengo al editor de estructura me dijo está perfecta. Yo sentía que todavía no estaba. Y esa fue para mí como una maestría. A partir de eso ninguna novela me ha dado dificultad. Entonces era de tercera y la publiqué como de séptima. Pero mi novela favorita es Vida de compromiso. ¿Sigue? ¿Usted es algún escritor favorito? Tengo muchísimo. Y ahí yo sí soy promiscua. Yo amo a Ken Follett. Murakami. Yo leo entre los panameños poesía Salvador Medina. Narrativa mi sobrina Rosa María Tapia que es escritora. También leo a Yel Barría. Leo muchísimos escritores nacionales pero también me gustan las novelas negras de los nórdicos. Esas novelas la novela en donde hay un crimen y entonces saben investigar quién es el asesino. Yo siempre antes de la mitad yo sé quién es el asesino. Yo equivoqué mi profesión pero aquí trabaja en la ley y otra que pereza. ¿Usted se enfoca bastante en las portadas de la novela? Yo no hay conceptos y entonces el diseñador gráfico le doy la reseña un resumen que se presume culpable y así le dije que era un hombre posado de espalda. Puede ser cualquiera de nosotros. que es el asesino. Siempre hay un simbolismo. Sí. No hay simbolismo. Porque mujeres en fuga dicen que cansa la portada. La portada también se llama la atención. La portada es la portada. Pero mujeres en fuga la pintura es entonces las lágrimas cayendo y ¡guau! Y la del bullying. La del bullying está un niño en posición fetal con la cabeza así metida el miedo que tiene por los abusos que es objeto. Entonces yo siempre entonces la del murmullo de la sombra es una bruja saliendo de un esfero. Entonces yo siempre digo quiero más o menos esto. Esta novela es una experiencia. Esta novela yo la he estado saliendo de noche porque la semana ya era el parcial. Pero en esta semana habían matado a un chico y me habían matado un video donde lo estaban peleando en la casa y serían un poco de niño y yo decía ¿por qué serían estos niños? Ahí dice ese guato mira la obra que es. Y yo decía pero no voy a ganar porque también a mí siempre me gusta leer algo. Yo vine a leer el murmullo de la sombra y yo estaba leyendo así y yo vi como que alguien pasó así con un celaje y yo decía ¡ay! Es que yo con la luz encendida. Y yo leí la novela pero a la una la parte tranquila y no estaba o no creo que la leí. ¿Saben que yo le hice la recomendación a los muchachos que no la leyeron de noche y uno me manda de noche casi con la luz apagada una luz de un celular así que la estoy leyendo de noche y yo hablo. Aténgase a las consecuencias. Digo después van a decir a la mamá que duerma con ellos. Entonces alguna pregunta más iría menos joven ¿Usted tiene disponible todas estas novelas en Gran Morrison? Todas. En Gran Morrison están todas. ¿Por qué no te manda a otro lugar? Porque la gente quiere tener las que más se venden. Pero Gran Morrison es mi edición. Yo la veo complicada pero también veo una gran indiferencia. Hay personas que les vale un rábano lo que pasa en el país y tenemos que hacer una reflexión porque después nos pasamos cinco años quejándonos del presidente pero ¿quiénes vinieron a votar? Los rusos. Los españoles no, votamos nosotros. Así que tenemos esa responsabilidad. No importa si nos equivocamos pero escoger al que nosotros pensamos que es el mejor y que ayudaría más al país a salir adelante porque estamos estancados. Entonces ¿qué presidente podría caminar al país no solo económicamente sino en el en el asunto de seguridad? La seguridad se ha vuelto un peligro lacerante. Usted sale y usted desconfía de todo el que se le acerca y Panamá no era así. Entonces tenemos que hacer esta reflexión. Miren una amiga mía si lo acusaron ya es culpable de Dios quien te ha dicho a ti si te acusan a ti o a un familiar tuyo tú no quieres que le den la oportunidad de probar su inocencia solo es culpable el que ya se le juzga y lo encuentra culpable a ti no a menos que lo cojan infragante y matando a alguien entonces dice yo lo vi y disparó contra fulano de tal pero de menos no la constitución no ese es un derecho constitucional presumir a la persona inocente entonces eso tenemos que tenerlo bien claro pero cuando venga otra dirá no, no me importa recuerden que esta persona tiene esposa mamá hijos y cien inocentes saben todo lo que va a sufrir la familia yo sufrí del caso de una amiga mía ningún informe de auditoría la vinculaba pero la detuvieron para que acusara al jefe y hasta el hermano muere de un infarto entonces ¿de qué se trata? al final miren en mis novelas todos la pagan yo espero que en la vida real también porque en mi novela mira la pagan de que la pagan la pagan ustedes se dan cuenta el final de la novela el zarpazo que doy yo con el lavallato lo que hicieron a la estrella tarde o temprano también lo van a pagar arruinaron al señor Guarque y entonces ahí después le mandan de Brasil te lo pueden mandar de cualquier lugar del mundo de información y tú se la mandan a un periódico y si ahora me la pagan es que en las novelas si algún día van a escribir vienen la causa y el efecto en la vida a lo mejor no la pagues pero en la novela tú tienes que poner que la pagan porque si no el lector dice ay Dios mío pero que es esto tanto mal que hizo miren con la novela de Roberto era un pandillero había matado a mucha gente está bien que se convierte y se rehabilita pero muere en la novela ¿por qué? porque el mensaje contundente es el crimen no para y yo prefiero que muera el personaje y que los muchachos no se metan en la pandilla a que se salve el personaje y dice no hombre yo mato a todo el que me da la gana después me arrepiento y voy a ser diputado no en la novela tienen que verse que lo que se hace la vida te lo cobra y no es que Dios te castiga si tú haces el bien el bien se te devuelve si haces el mal prepárate una pregunta si es joven bueno yo quiero a las personas que escriben porque creen el hábito de la lectura y el hábito de los mensajes también me hago una pregunta como usted habla sobre nada la visión y la realidad en casi todas sus poemas usted mezcla mucho su realidad con lo que le haya pasado a usted o con algún familiar o el entorno el entorno yo tengo dos testimoniales que es la de negligencia médica eso sí me pasó a mí y la de mi mamá que es un homenaje que yo le quise hacer a ella y a todos los maestros pero el entorno miren una vez fue un niño a pedirme trabajo a los nueve años un niño a nueve años no debe trabajar y yo dije ¿tú por qué trabajas? dice porque si yo no recojo cinco dólares mi padrastro no me deja ir a la escuela en la tarde y de ahí surgen los ángeles del olvido entonces para que ustedes vean que cualquier evento yo estoy viendo las noticias sale de una yo me acuerdo una vez que entrevistaron en zona roja a la madre de un delincuente y dijo ¿cuántos hijos tienes? de nueve y yo acá Jesucristo y te aseguro que los nueve ya están en el delito y la mamá de Tuti tiene nueve hijos entonces es del entorno a otra cosa yo hago investigación para ser mujeres en fuga yo leí cerca de treinta y seis ensayos sobre adicciones sobre ludopatía sobre violencia doméstica porque una era víctima de la violencia doméstica porque te tienen que preparar porque ese es el respeto que te merece aquí el lector yo no voy a escribir hay cosas absurdas que ustedes dicen ¿qué le pasó? esta una esta loca entonces ustedes tienen que ver que la novela tenga coherencia y ¿cómo se logra eso? investigando la novela de Niña Bella yo entrevisté a catorce niñas de la edad de la Niña Bella para ver cómo habla una niña las novelas políticas entrevisté a los políticos pero sin que se dieran cuenta pero yo digo un político voy a entrevistarte con una novela y ese ego se infla y ¿quién lo aguanta? ni la madre entonces yo comencé voy a conversar de diferentes temas y ahí sé cómo piensa el político cómo se expresa entonces eso te ayuda y el escritor tiene que ser muy observador X persona ve a una persona cogiendo y dice se cayó yo voy a investigar por qué una persona cogía y salen las mil posibilidades que una persona pueda cogiar y entonces yo cojo una que el esposo le acaba de dar una golpiza y que ella los está esperando para cobrarse mentira eso no lo he escrito todavía pero es muy interesante el futuro se presenta el culpable porque desde que empezó sin meterme a la política porque no me gusta mucho la política desde que empezó este gobierno que ya gracias a Dios está terminando desde que inició yo recuerdo que yo tenía un estudiante aquí y ella trabajaba y ella me dijo todo lo que iba a pasar todo el pronóstico que iba a pasar y me dice lo van a agarrar porque él se robó y todo en este ministerio todo robado porque me contó con un busito que el busito se había perdido y que la mujer se había ido de vacaciones y que la mujer la habían traído y que le habían dicho y que todo esta mujer y que yo no sé se perdió un busito perdido y lo que es que él se lo había vendido a unas bolsiones se eché por allá para que lo corrieran de chivas y la mujer la metieron presa hubo un busito que se había ido a una cocinosa locura todos en este ministerio quedaron presa entonces había gente que no era culpable y la sociedad y esa gente está presa está detenida yo tengo la mamá de una estudiante que dice que ella trabajaba en ese ministerio y dice mi mamá no robó pero eso le acercaste a una hoja y mi mamá está presa son cinco años que tiene la mamá de esa niña presa cinco años entonces el título de la novela es bien atractivo y más lo que está dentro es el contenido es muy muy atractivo mira lo peor es que te detienen y después buscan en qué te van a culpar cuando tiene que ser todo lo contrario tú cometiste un delito yo voy a investigarte y cuando tengo las pruebas te detengo pero a quien ha abusado de la detención preventiva entonces a que culano me dijo que esa bochinchera no puede llevarla entonces los casos se tienen que armar en los juzgados no en otra parte y nadie puede levantar un teleno y me dice culano de tal me lo ponen preso ¿qué es esto? entonces esta es la realidad con la cual el lector se enfrenta y desde el título se presume culpable ¿y saben por qué la persona está de espalda? eso es un simbolismo porque puede ser cualquiera de nosotros el que puede presumir culpable yo le dije a mi diagramador gráfico que mi soplino Kevin Raymond póngelo de espalda dice ¿por qué tía? digo porque puede ser cualquiera de nosotros y ahí está el mensaje ustedes saben lo que es estar detenido y tú sabes en la profunda que tú eres inocente y el caso de Roxana es un caso muy parecido de la realidad una muchacha bien una muchacha de buenas costumbres no tenía ni boleta de tránsito y quedar en la cárcel de mujeres con esas mujeres maliandas ustedes saben que a mí yo fui a un círculo y ya yo me he visto y entonces ellos tienen todo cualquier de las monjas miren yo 11 años fui editora autora ¿qué significaba eso? que yo las imprimía las llevaba a las tiendas pero crecí tanto que yo tenía novelas en todos lados menos en la cocina tenía dos depósitos y yo tenía un depósito con 23 mil novelas y el apartamento ahora tenía filtración y a las 3 de la mañana yo sentí que me tocaron así iba a estar lloviendo iba a dejar depósito y yo tuve que mover 900 libros porque ya se estaban rojando y yo dije yo ya me había un editor que había hablado dos veces pero ofrecían muy poco pero al final yo dije no importa porque yo no puedo más yo estaba y me decían tráiganme 500 libros con la espalda mía 500 libros no hombre y entonces yo decía ya no puedo y tráiganme 300 de aquí una vez para una feria yo tuve que bajar del depósito yo mandé 800 libros y no alcanzaron y para amanecer entre sábado y domingo me pidieron 750 y ya no tenían empleado y tuve yo que meterlo en un mercado entonces yo dije ya necesito editor y entonces ellos son mis editores entonces yo escribo yo tengo que mercadear porque saben que uno tiene que estar ahí pero no es lo mismo que tráiganme tantos libros entonces había gente que decía tráiganme 5 Robertos yo digo ni los sueños yo no me muergo de aquí por menos de 100 para como le voy a decir tráiganme 10 más que es esto entonces se hizo prácticamente abrumador el trabajo y tuve que ir ahí los encuentras todos yo el primero de junio tengo un encuentro en Gamores o en Eldorado cuando yo llego a un encuentro automáticamente ellos tienen que descontar el 10% porque si yo voy a dejar de descansar el sábado no es para beneficio de ellos sino de mis lectores esta es la novela en vez de 750 cuesta 6.75 y el próximo encuentro es el 1 de junio Morrison Eldorado ahí yo estoy toda la parte yo llego a las 2 y me voy como a las 5 y media 6 y entonces a mi un señor me hizo una pregunta si mis hijos no leían yo quiero saber como enamora usted a los muchachos en la lectura digo el consejo me lo dio no un escritor sino un joven de 15 años pía quiere hijo hijo tiene una mía quiere que los jóvenes la demos nos atrapan en el primer párrafo no nos hacía un cuento largo que nos dé pereza en el primero nos la agarra nos agarra y no nos suelta más digo que dice el señor usted sabe que ahora yo ya le llevo tres leídas y yo también estoy enamorado de la lectura y yo veo a la esposa como que no le gustaba eso de esa palabra enamorada digo yo pero alegre porque así lo tiene al lado de su cama leyendo dice el señor que le ha costado que lo quiero lo quiere en la calle dice no mejor leyendo y la mujer compró cuatro libros compró cuatro libros le llegó directo el mensaje un jack y quieto a la matrícula y como Romery dijo es una investigadora y no necesitaste publicidad como don dice Romery usted ha ido a la feria del libro promovido y este año la feria del libro 13 de agosto al 17 y el país invitado es China digamos a ver dragón que da miedo ya China está preguntando que quien es la escritora más leída en Panamá ¿tienen un límite para escribir o se inspira y va y va yo mira hay gente que dice yo nada más escribo cuando me inspiro escribe siempre que cuando tú te pones a trabajar la inspiración se pose en tu la inspiración no visita los vagos eso que yo voy a ver para ver cuando la inspiración me llega no, no, no se cuento entonces hay personas que dicen este libro lo hice en 6 años en 6 años en enero escribieron medio en febrero no en carnaval en marzo es calor en abril semana tanta en mayo está lloviendo en junio en san juan y así se van y no escriben nada porque siempre se ponen un pretexto uno tiene que sentarse a escribir y mi recomendación no revisen hasta el final porque después se bloquean miren yo tengo unos videos en mi página web para el que esté interesado porque yo no puedo dar clase entonces yo tengo como clase y recomiendo un libro de creación literaria el primero escriba claro ese es mi éxito miren si usted escribe claro tiene lectores si escribe oscuro y complicado comentarista me di una pereza no entendí nada yo cerré el libro yo volví para atrás entonces usted que quiere de lectores o comentaristas es escribir claro la primera el primer principio bueno yo creo Marlene que ya vamos no vamos a darle a la joven que levantó la mano yo no dejo a nadie con una duda travesía mágica en ese orden travesía mágica niña bella y la de bullying porque la de bullying pero primero travesía mágica es una novela más suave niña bella y después la de bullying porque de primer grado están haciendo bullying entonces para que no se deje hacer bullying bueno muchas gracias ya saben que van a tener el video y espero que no se haya acabado la batería y ustedes los verán los que puedan miren mi página web www.rosetapia.com abajo están todas las redes sociales en facebook no tengo ya más tengo 5 mil pero en facebook fan si tengo y en la novela que ustedes leyeron entran que cada novela tiene una página de fan entran en las novelas que ustedes han leído y ponen me gusta a la misma página y entonces en el canal de youtube ¿alguno aquí tiene canal de youtube? pero pueden ver el video pero los que tienen están suscritos de youtube se pueden suscribir a mi canal cada vez que yo saque una novela o tenga un video les llega una alerta muchas gracias muchas gracias por la experiencia que ustedes vivieron la verdad que ha sido inolvidable tener pues a Romer mañana es un día muy importante